Te informamos que ya habilitaron las citas para el mes de enero de 2022 en las 47 oficinas de pasaportes. Puedes programar tu cita en los medios oficiales. Recuerda realizarlo de manera personal, sin intermediarios o agencias. La cita es totalmente gratis, por internet en citas.sre.gov.mx o llamando al número 800-8010-773. Los costos del pasaporte a partir del 1 de enero de 2022 son Un año. Pago completo, 755 pesos. Beneficio del 50% de descuento, 375 pesos. Tres años, 1,470 pesos. Beneficio del 50% de descuento, 735 pesos. Seis años, 2,000 pesos. Beneficio del 50% de descuento, 1,000 pesos. Diez años, 3,505 pesos. Beneficio del 50% de descuento, 1,755 pesos. El pasaporte con vigencia de un año solo se expide a menores de 3 años. El beneficio del 50% es para mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas. En Canadá. Teleurban. Tu comunicación. Tu canal.